Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Estados Unidos le demandó a la Policía Nacional de Nicaragua la devolución de las camionetas donadas a la institución, pues en lugar de ser utilizadas para proteger a los ciudadanos, fueron empleadas, pues, para acarrear paramilitares que matan ciudadanos. Mientras tanto, en Nandasmo, un grupo de jóvenes se encontraron abandonada a una camioneta Toyota Hilux color crema. La pobre andaba sin placa, pero la tarjeta de circulación emitida por la Policía Nacional revela que es placa M145835, propiedad del señor Alianza Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¡Qué nombre más raro! El propietario habita en el costado oeste del Parque del Carmen, en Managua. ¿Quién vive en el costado oeste del Parque del Carmen, en Managua? Ante el déficit vehicular, la Policía está en plan de diversificar su flota de transporte. Y son amigables con el medio ambiente. Haciendo gala de un gran espíritu de colaboración, el comandante y la compañera pondrán sus propios vehículos para acarrear a los paramilitares. El asesor de inversiones e hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega, protestó porque Estados Unidos le quitó las camionetas a la policía, dice Laureano. Recordamos que 17 mil millones de dólares es la deuda histórica de los Estados Unidos a Nicaragua. Estados Unidos fue condenado en junio de 1986 por la Corte Internacional de Justicia de la AIA por financiar y causar la muerte de miles de nicaragüenses y daños a la economía nacional. ¡Viva Sandino! Parece que Laureano tiene Alzheimer. Su memoria de largo plazo es precisa, pero la de corto plazo, como que no funciona bien. Porque en los últimos años, sus padres lavaron 4 mil millones de dólares de la cooperación venezolana y los desviaron a sus negocios privados. Llevaron a Linz al borde de la quiebra y le cedieron los derechos sobre el territorio nacional al empresario chino Wang Jing. Plata venezolana, fiesta rusa, trajes de Italia y relojes de Suiza. ¡Viva Sandino! De plano. El FSLN es el partido más fuerte de Nicaragua, pero eso no significa que se queda dormido en sus laureles. Para ponerse al día con las últimas tendencias mundiales, está siguiendo la hoja de ruta de una de las organizaciones políticas que más da de qué hablar. Cualquier parecido no es mera coincidencia. Los hoteles de Nicaragua están a solo 10% de su capacidad de alojamiento y las aerolíneas internacionales están cancelando sus vuelos a nuestro país, pero eso no amilana al Instituto Nicaragüense de Turismo. El Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, durante el próximo mes celebrará julio victorioso con más de 63 actividades culturales, religiosas y turísticas en homenaje al 39 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Tenemos un adelanto de las actividades turísticas que promueve el gobierno. Olvídese de los coches de Granada. Ve un paseo paramilitar en la tina de una Hilux. Queme un edificio público y échele la culpa a los civiles que protestan. Vaya con la policía a desmantelar una barricada y llévese un adoquín de recuerdo. Es como Disneylandia, pero para psicópatas. Buenas noches.